La Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Administración Municipal de Turbo presenta la Alcaldía Informa, espacio institucional diseñado para que te enteres de primera mano del acontecer diario y los avances de los programas y proyectos de nuestro plan de desarrollo retomando el camino del progreso, noticias, cómicas, entrevistas, invitados y mucho más La Alcaldía Informa ¿Qué tal amigos del canal PCC TV? Un cordial saludo sean todos bienvenidos a una emisión más del programa La Alcaldía Informa el programa institucional de la Administración Municipal de Turbo generado desde la Oficina de Comunicaciones y Prensa y el canal institucional PCC TV Estas son las noticias que desarrollaremos en la presente emisión Bienvenidos En los zonales regionales, Juegos Deportivos Superate, Intercolegiados, Deportistas de Turbo marcaron la diferencia Administración Municipal entregó 260 mercados a 130 familias damnificadas por la ola invernal En la sección del funcionario invitado, hoy tenemos al doctor Edward López Dennis, nuevo secretario de gobierno y gestión administrativa Iniciaron los preparativos para la realización de la versión número 22 del Festival Nacional de Acordeones y Canción Inédita Simón Simanca Este año el homenaje será para el cultor Alirio Sánchez Porras Al mismo tiempo se le hará un importante reconocimiento al alcalde de Turbo, doctor William Palacio Valencia El festival va, digamos, viento en popa, o sea que va por buen camino Estamos tratando de desarrollar la 22ª versión de una forma tal que el pueblo o la comunidad quede satisfecha En estos momentos ya tenemos una participación, una cantidad de inscritos de diferentes lugares o regiones de Colombia que diariamente nos llaman a todo momento en las diferentes disciplinas o géneros artísticos en que se van a participar En este caso tenemos 5 categorías que es la categoría profesional en acordeones la categoría aficionados, la infantil, la canción inédita y la piqueria Hay alrededor de unos 60 personas inscritas en todas estas categorías sabiendo que el festival comienza pues ahora el 15, 16, 17 del mes de agosto También tenemos la presencia del compañero turbeño, cantante vallenato Faber Escobar que nos va a ahorrar con su presencia como cantante y como abogado también de este festival La presencia de este Elio Osorio con Guillermo Ortiz nos pidieron también que se le diera un espacio Igualmente a Arnaldo Benítez con el compañero Manuel Mena y otros artistas de aquí del municipio de Turbo que nos van a acompañar en este festival, en este evento El festival este año es un homenaje al compañero Alirio Sánchez Porras ¿Qué se tiene en cuenta para homenajar a una persona, escoger a la persona que se va a homenajear? Se tiene en cuenta su recorrido cultural, artístico, su participación activa en el festival Este año también quisimos tomar en cuenta la participación financiera que ha hecho Alirio muchos otros años porque él ha financiado muchos premios, especialmente el de la canción inédita Yo soy testigo porque yo he sido corista en la participación en la canción inédita de Alirio y así como se le ha hecho al Goyo, como se le hizo al compañero Arpebe como se me hizo a mí y a muchos otros artistas entonces decidimos y vimos a bien este año homenajear al compañero Alirio Sánchez También hay un reconocimiento especial para el señor alcalde William Parcio Valencia por su incondicional apoyo en sus dos campañas o en sus dos administraciones al festival Él es el que está patrocinando el festival este año Prácticamente decidimos entonces realizar el festival con la oportuna intervención del señor alcalde ya que él aportó 50 millones de pesos para la realización del festival y en base a este dinero se presupuestó todo el festival porque no hubo tiempo de enviar invitaciones a otras entidades entonces hay que hacerlo con anticipación, no hubo tiempo entonces creo que ya al presupuestar el festival con este dinero que él nos dio vamos a sacar lo que Dios quiere adelante y que todos los artistas que se están inscribiendo y nos van a evitar que estén tranquilos porque se les van a dar sus premios oportunamente Un positivo balance para nuestro deportista dejaron los Juegos Zonales Deportivos Intercolegiados realizados en el municipio de Carepa Turbo fue protagonista de seis finales Con la excelente presentación de los niños del equipo de fútbol Sala Masculino de la institución educativa 24 de diciembre Turbo se coronó campeón luego de vencer en la final a Carepa cinco goles por uno redondeando así su participación en el sonar regional de los 34º Juegos Deportivos Súperate Intercolegiados categoría A y B realizados en el municipio de Carepa Nuestros deportistas obtuvieron un excelente resultado Lástima que Indeportes Antioquia ya cambió la forma de puntuación Ya no hay puntuación sino que solamente por disciplina se definen los eventos En este orden de ideas pues si hubiera sido por puntos el tablero general hubiéramos arrasado pues en los Juegos hubiéramos sido primeros con una considerable ventaja sobre el segundo Sin embargo quedamos muy satisfechos Por primera vez estuvimos en seis finales en deportes de conjunto de las cuales ganamos cuatro Las dos que perdimos las perdimos en fútbol desde el punto penal Definiciones que nuestros niños de Nueva Colonia Tanto hombres como mujeres fallaron y perdimos allí Pero fuimos campeones en fútbol de salón femenino B Voleibol masculino B que repite títulos El año pasado fue tercero a nivel departamental En esta ocasión vuelve a la final departamental Esperamos que este año podamos traernos el título Y la mejor participación para nosotros Y para los entendidos, para la gente que asistió al evento Consideró que el mejor equipo del torneo fue el de fútbol sala Masculino A de Turbo Donde en la final vencimos cinco goles por uno al local, a Carepa Un equipo cuya representación la hace la institución educativa 24 de diciembre de Currulao Y el otro equipo que obtuvo un resultado formidable Que se coronó campeón por primera vez Salen los niños de Nueva Antioquia A participar en un evento de este tipo Y se coronan campeón Estas niñas, extraordinario equipo El manejo de los profesores es excelente Entonces todo esto nos da pues para estar muy contentos Cuatro equipos que lograron título Y solo uno pues del casco urbano Que es el del desarrollo rural pues que queda aquí muy cerca Entiéndase pues que también es de la vereda Casanova Currulao, Nueva Antioquia Que nos están representando en este momento Vamos más allá y hablamos de los deportes individuales Gracias al trabajo que viene haciendo el Centro de Desarrollo de Atletismo en Turbo Logramos barrer en Atletismo De las 73 pruebas nosotros ganamos 43 Fuimos segundos en 21 y fuimos terceros en 10 Eso nos da una cantidad de puntos impresionante Más de 300 puntos Sin embargo como te decía Ya no se califica por puntuación Sino que simplemente Turbo fue primero en Atletismo Apartado fue segundo Chigorodó, Carepo Uno de los dos fue tercero Pero no se muestra pues la diferencia En tenis de mesa Igual de las 10 modalidades del tenis de mesa Nosotros ganamos 7 Y fuimos segundos en las otras 3 Los niños nuestros clasificaron todos a la fase departamental En Bicicorodó logramos clasificar 3 jóvenes 3 también en ajedrez Y muy contentos Fuimos con 410 deportistas a Carepa Y de ellos cerca de 300 lograron su paso a las finales departamentales Que son en el Santuario y en Don Matías en el mes de agosto La Administración Municipal de Turbo entregó esta semana 130 familias 260 mercados y kit de aseo Esto hace parte del compromiso adquirido con Colombia Humanitaria Luego de que estas personas abandonaran los albergues Las 130 familias del municipio de Turbo De un paquete de un paquete de ayudas Que se les entregaron a las personas Que habitaban los alojamientos que habían instalados en el municipio de Turbo Y que por orden de Colombia Humanitaria Tuvieron que ser desmontados a partir del mes de febrero de este año Estos albergues estaban instalados en nuestro municipio A raíz de la emergencia 2010-2011 Que nos sucedió por el tema de la ola invernal Posteriormente al cierre de estos alojamientos Varias entidades, entre ellas el municipio, el DAPAR, la OIM Quedamos en unos compromisos con 130 familias Que habían alojadas en esos sitios para que salieran Se les entregaban arriendos Para que ellos habitaran unos lugares más dignos Y se les entregaron ayudas humanitarias en mercados Y en kits de aseo para cuatro meses Dos de esos meses eran cubiertos por el DAPAR Mercados que ya fueron entregados en el mes de febrero y marzo Y dos mercados más que debían ser entregados por el municipio En el mes de abril y mayo Pero por el tema de ley de garantías Estos mercados tuvieron que postergarse hasta este momento Estos mercados costan cada uno de un kit de aseo Y un kit de alimento El kit de alimento son obviamente insumos de la canasta básica Como arroz, panela, aceite, atún, sardina Todo este tipo de cosas que van a servir a una familia normal Sustentarse por alrededor de un mes Y el kit de aseo pues también por cepillo, jabón Toallas higiénicas, papel higiénico Para un hombre y una mujer De cada una de estas familias Esto es más que una ayuda para que estas familias se sustenten un mes Es un empujón para que esas familias tengan forma de ahorrar algunos pesos Para los meses que van a estar por fuera del alojamiento de ahí en adelante Entonces eso es lo que se quería Y en la sección del funcionario invitado Hoy tenemos al doctor Eduard López Dennis El nuevo secretario de gobierno y gestión administrativa Que llega a este cargo con muchas expectativas Nuestro compañero Eduard Ortiz Díaz Diálogo con él ¿Qué tal amigos? Un saludo cordialísimo Este es la sección del invitado A través del informativo de la administración municipal de Turbo La alcaldía informa Hoy el invitado es el nuevo secretario de gobierno de la administración municipal Que acaba de ser nombrado por nuestro alcalde Doctor William Palacio Valencia Es un joven del municipio de Turbo Una persona emprendedora Una persona trabajadora Seria que ha venido incursionando fuertemente En lo público En lo cual se ha dado a conocer grandemente Hoy queremos conversar con él Acerca de sus expectativas Acerca de que la gente Nuestra comunidad del municipio de Turbo Conozca un poco más de cerca Quien es el nuevo secretario de gobierno Que sucede a don Ramón Pérez Que acaba pues de dejar el cargo Él es Eduard López Dennis Un joven de acá del municipio de Turbo Quien nos va a hablar un poco acerca de su perfil Quien es Eduard López Dennis Que llega como nuevo secretario de gobierno A la administración municipal de Turbo Retomando el camino del progreso Eduard, buenas tardes Buenas tardes, Eduard Un saludo pues A todas las personas que nos ven a través de este medio Agradeciéndole primero a Dios Por esta oportunidad que me da de estar aquí En la Secretaría de Gobierno Y al médico William Palacio Valencia Como alcalde Que me da esta oportunidad de estar En la Secretaría de Gobierno de Eduard A ver, Eduard López es un joven Que inquieto Como lo denominan muchos Aquí en el municipio de Turbo Soy hijo de Leida Dennis Y de José Latino López Soy el mayor de seis hermanos Estudié en la Cuela San Martín ¿Qué más te digo? De Guare Estuve como concejal Ocho años en el municipio de Turbo Y el consejo me dio la posibilidad De ingresar a la Universidad de Antioquia A estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia En el año 2007 He estado trabajando en lo público Mientras que me preparaba como abogado Eso me sirvió mucho Esa experiencia de ser concejal Y estar estudiando Derecho en la Universidad de Antioquia Me gradué en la Universidad de Antioquia Y de ahí el llamado De la administración Para estar aquí acompañando Este proceso Bueno, Eduard Hablemos un poquito Acerca de las expectativas De incursionar en lo público De incursionar Como secretario Como secretario de gobierno En esta administración Hay muchas expectativas De Guare Una de las grandes expectativas Es trabajar el tema De los jóvenes El tema de la seguridad En el municipio de Turbo Hoy nosotros A través de estas obras Que se vienen realizando En el municipio de Turbo Tenemos un reto grande En la administración municipal Y sobre todo Desde la secretaría de gobierno Y es el tema Del espacio público La administración municipal Ha venido Realizando una inversión Muy grande En pavimentación Y en recuperación De andenes Y eso Y necesitamos que Esos andenes Ese espacio público Para que la comunidad Del municipio de Turbo Se pueda desplazar libremente Tenemos que garantizar La seguridad Del espacio público En el municipio de Turbo Tenemos que garantizar Hoy desde la secretaría De gobierno El tema De la violencia Intrafamiliar El tema De la violencia De los jóvenes Ese tema El tema De la violencia En los picó El tema De los menores De edad En las discotecas Esos son unos De los temas Fundamentales Que trataremos Desde la secretaría De gobierno Y si nos va a tocar Yo soy un tipo Muy de la calle Yo quiero llegar Los fines de semana Si me toca estar En la zona rosa Mirando Palpando la problemática Directamente Estaré ahí Y espero el acompañamiento De todos los turbeños En esto Porque necesitamos Que Esa estigmatización Que nos tienen A nivel regional De que De que en Turbo Nosotros somos malos Para estudiar Que somos los jóvenes Son violentos Eso necesitamos Cambiarlo Y desde la secretaría De gobierno Estaré Apoyando unos programas Y unos proyectos Para que Nuestros jóvenes Se integren Cada día más A los temas De cultura A los temas De educación Y muchos otros temas Y salgan de ese tema De la violencia Muy importante ¿Cómo llega Eduard López A la secretaría De gobierno Del municipio De Turbo A ver Como todos saben Yo soy miembro Del Partido Liberal Yo milito En el Partido Liberal Hice campaña En Senado Y Cámara Con senadores Y representantes De la Cámara Del Partido Liberal De allí Nosotros hicimos Una unión municipal Para trabajar el tema A la presidencia De Juan Manuel Santos Y después de eso El señor alcalde Muy amablemente Nos ofreció La oportunidad De acompañarlo En la administración Municipal Cosa que le agradezco Pues porque A pesar de que De que soy una persona Joven Por decirlo así En lo profesional Él consideró Que yo era la persona Idónea Para estar ahí Acompañándolo Y quiero decirle Al pueblo de Turbo Que no voy a desaprovechar Esta oportunidad Que me da el médico William Palacio Para acompañarlo En este gran equipo Que él tiene aquí En la Secretaría De Gobierno Estaré trabajando Para que ese plan De desarrollo Que él se comprometió Con el municipio De Turbo Se desarrolle Y estaré acompañando Toda la gestión Del señor alcalde Para que saquemos Cada día más Este municipio adelante Bueno hablándose acerca Eduard De tus expectativas En este nuevo cargo Cómo llegas Con ganas de trabajar A qué es lo primero Que le vas a apuntar Desde la Secretaría De Gobierno A ver Eduard Como te decía ahorita Las expectativas Son muchas Muchas El tema de espacio público Es uno fundamental Como te decía La administración Ha venido haciendo Una inversión muy grande En el municipio De Turbo Entonces nosotros Hacemos la administración Hacia la inversión Y al ratico Hay personas Que se apropian Del espacio público Sabiendo que Ese es un espacio Que necesitamos nosotros Para que la comunidad Transite libremente Vamos a trabajar Le duro El tema del espacio público El tema En el UAFE Es un tema fundamental Ya que se van a Se van a construir Unas vías alternas Para que Se dé El desarrollo De estos vehículos De alta tracción Que van a llevar Lo que es la madera Y esas otras cosas Que llevan al UAFE Y se le va Se está pensando En buscar un sitio Que no sea ahí En el propio UAFE Pues para que Se desembarque la madera Si no es otro sitio Trabajar muy de la mano Con ellos El tema de los menores En las discotecas Que también me preocupa Hay muchos niños De 13 Niñas de 13 14 años Que ingresan A las discotecas Y no se le está colocando Ninguna No se le está pidiendo La documentación O no se está haciendo Un trámite Con los dueños De estos establecimientos Para prohibir El ingreso A estos menores de edad Yo quiero Desde aquí Y voy a hacer Una reunión Con el comandante De la policía En el municipio De Turbo Para que Si nos va a tocar Hacer una visita A estos sitios Vamos a trabajar Porque yo creo Que los menores de edad De nuestro municipio No deben de estar En estos sitios Y la ley Yo voy a hacer cumplir Lo que nos dice La constitución Y la ley Desde la Secretaría Del Gobierno Para que tengamos Un municipio Cada vez más educado Eduard Coméntenos Cómo le ha ido En ese proceso De empalme Que has venido Realizando Con el secretario De gobierno Encargado hasta el momento No, el doctor Ricardo Ha sido muy amable Conmigo Muy amable Y hace Hace aproximadamente 15 días Me ha estado Dando la información De cuáles son Los procesos Que se vienen Realizando En la Secretaría Del Gobierno Acabamos de salir Ahorita De un consejo De seguridad Donde me presentaron Con el Coronel Del ejército Y el coronel De la policía Regional Y vamos a trabajar De la mano Con ellos Con las instituciones Policivas De nuestra región Vamos a estar Trabajando de la mano Porque la Secretaría De gobierno Es una secretaría Que le toca trabajar Muy de la mano Con estas entidades El secretario De gobierno Es un funcionario Que tiene muchas Personas A su cargo ¿Qué le pide A estos funcionarios Que están a su cargo En estos momentos Y qué espera Usted de ellos? A ver En el día De hoy Estoy Coordinando Una reunión En la Casa De Justicia Y con los Otros empleados Que dependen De la Secretaría De Gobierno Yo quiero Que hagamos Un gran equipo De trabajo Con cada uno De estos funcionarios Y pedirle Que entrega Entrega En todo lo que hacemos Yo creo que Si nosotros Hoy entramos A una entidad A laborar Debemos de entregar El 100% Y sobre todo La atención A las personas Del área rural Una de las cosas Que yo siempre He cuestionado De los funcionarios Públicos Es que vienen Personas Del área rural Y faltan 5 Para las 12 Y ya la persona Está recogiendo Porque se va Y deja al campesino Que viene del área rural Y lo deja esperando Hasta las 2 de la tarde Sabiendo que en 2 minutos Lo puede despachar Para su lugar de trabajo Una de esas Eso por decir algo Es una de las cosas Que yo les pido A ellos Vamos a priorizarlo Con los adultos mayores Con las personas Que vienen del área rural Porque una persona Que no trae para almuerzo De pronto viene Hace una vuelta Y se quiere regresar Para su casa Tiene que esperarlo Hasta las 2 o 3 Otros de la tarde Que llegue el funcionario Para que lo pueda atender Esa es una Eduard Acerca de su llegada A la Secretaría de Gobierno Del municipio de Turbo ¿Qué puede esperar La comunidad De Eduard López? A ver La comunidad Del municipio de Turbo Me conoce Por mi trabajo El consejo Yo soy una persona Muy adsequible Y trataré De no ser un funcionario Tanto de escritorio Yo quiero salir Y conocer primero La problemática En cada uno De los sectores Del municipio de Turbo Y decirle a la comunidad Del municipio de Turbo Que esté tranquila Que saben Que aquí hay una persona Inquieta Que quiere trabajar Y que vamos a cumplir Ese plan de desarrollo Que presentó El señor alcalde Cuando se presentó A las elecciones Del municipio de Turbo Eduardo Muchas gracias Por acompañarnos En esta sesión Del invitado En el informativo La alcaldía Informa De espacio institucional De la administración Municipal Que genera La oficina De comunicaciones Y prensa Entonces Eduardo La cordial bienvenida A nuestro equipo De trabajo Y te deseamos Los mejores éxitos Gracias Gracias de Guaraty Gracias al señor alcalde Y a toda la comunidad Que tenga la confianza De que hay una secretaría De gobierno De puertas abiertas Para que trabajen 50 mil familias Desplazadas Y víctimas De la violencia En esta localidad Recibirán indemnización Administrativa Tal como lo contempla La sentencia SU254 Que se socializó En estos días En la unidad Municipal De víctimas Efectivamente El día de ayer Realizamos La socialización De la sentencia SU254 Que trata Sobre la indemnización Administrativa Por desplazamiento Forzado Esta reparación Administrativa Se va a hacer A todas las personas Que han sufrido El desplazamiento Forzado En Colombia Arrancamos En el municipio De Turbo Con las personas Focalizadas De Pueblo Bello Ya que Tienen una sentencia De la corte Interamericana De Derecho Humano Y Entonces Arrancaríamos Por ahí Con esa persona Los montos Tratan de 27 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Para las personas Que han hecho O que hicieron Su declaración O sufrieron Su desplazamiento Desde Desde el 22 de abril Desde el 2010 Hacia adelante O hacia acá Recibirían Recibirían 17 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes Que suma 10 millones Y punticos 10 millones En el larguito Y de esta manera Amigos televidentes Llegamos Al final De una emisión Más de su programa La Alcaldía Informa El programa Institucional De la Administración Municipal De Turbo Recuerden Visitar Nuestras redes Sociales En Facebook Y Twitter Y nuestra página Web www.turbo-antioquia.gov.co Donde encontrarán El desarrollo Ampliado De toda esta Información Mil gracias Hasta una próxima Oportunidad La Oficina De Comunicaciones Y Prensa De la Administración Municipal De Turbo Presenta La Alcaldía Informa Espacio institucional Diseñado Para que te enteres De primera mano Del acontecer diario Y los avances De los programas Y proyectos De nuestro plan De desarrollo Retomando El camino Del progreso Noticias Crónicas Entrevistas Invitados Y mucho más La Alcaldía Informa Amala es una Y nada más Amala es una Y nada más